Yo soy como Padre Martínez Mientras más viejo Más duro lavado con el mazo y el flaco Don Asi Más duro lavado con el mazo y el flaco Don Asi Más duro lavado con el mazo Don Asi Más duro lavado con el mazo y el flaco Don Asi Más duro lavado con el mazo y el flaco Más duro lavado con el mazo y el flaco